Música Se trata de un programa especialmente importante, quiero resaltarlo, porque la pandemia ha agudizado la situación difícil por la que están pasando algunas empresas y algunos sectores de la industria para su adaptación a las transiciones tecnológicas y energéticas. Y esto puede llegar a provocar en ocasiones una pérdida de empleo por parte de personas que en muchas ocasiones cuentan con una formación excelente y con una larga experiencia de trabajo. Y es un capital humano y profesional que Euskadi no se puede permitir el lujo de perder. Música